El copo El copal es una resina que nace de un árbol y cuando ésta se solidifica lo recolectamos para diferentes usos. Antiguamente el copal lo utilizábamos para iluminar nuestras casas, para sahumar y hacer limpiezas espirituales. Recolectamos el copal sacando la resina sólida sin ofender la planta. Luego lo llevamos al centro de acopio. El copal silvestre no es cortado para la liberación de sus resinas. Hemos obtenido permiso de comercialización y planes de manejo avalados por el gobierno peruano, lo que garantiza el uso sostenible del recurso. El copal con el que trabajamos es muy especial porque proviene de la selva amazónica peruana. Es recolectado por el pueblo quichua, lo que le da energía especial y mágica. El copal se ofrece en forma de resina solidificada y también en varillas de incienso de la mejor calidad. Estamos innovando en nuevas presentaciones de resinas que satisfagan la demanda internacional. Usa incienso natural de la Amazonía peruana.